¡Vin, smile, vin, smile! ¡Let's give them a round of applause! ¿Vin? ¿De dónde va? ¡Vin, smile, eyes! ¡Vin, smile, smile! y 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